Sin verte, sé que tú estás aquí Fijaste tu mirada sobre mí Conoces mi voz, me acercas a ti Sabes todo de mí Tu mano, mi futuro guardará Por siempre, tu palabra cumplirás Conozco tu voz, nunca me dejarás Conmigo estarás En tus brazos, escondido está mi corazón En tus brazos, es donde yo quiero estar Me escogió tu amor, nueva vida me dio Confiaré en tus brazos, Dios Tú eres mi principio y mi fin Mi escudo, protegido estoy en ti Tú cuidas mis pasos, dependo de ti Te puedo sentir Confiado en tu presencia estaré Descanso en tus brazos de poder A ti mi vida entregaré Te seguiré En tus brazos, escondido está mi corazón En tus brazos, es donde yo quiero estar Me escogió tu amor, nueva vida me dio Confiaré en tus brazos, Dios No estoy solo, tú conmigo vas Hasta el fin del mundo, a mi lado estarás Vivo bajo la sombra de tu majestad No estoy solo, tú conmigo vas Hasta el fin del mundo, a mi lado estarás Vivo bajo la sombra de tu majestad En tus brazos, escondido está mi corazón En tus brazos, es donde yo quiero estar Me escogió tu amor, nueva vida me dio Hey, we're in Pastor Kelsey's house tonight Aaron, you got anything to say? Uh, yes This is dough balls for tortillas They'll start flattening the mountain a little bit They're frying some jack for us This is Dexter, diga hola And yeah, we're just hanging out Waiting for service to start here soon And just try to be a good example And try to encourage others in crisis Y tratar de ser un buen ejemplo Y ser amable a otros Por el voluntad de Dios I like to have friends I never told the truth Yo siempre, siempre decía mentira Mis amigos, mis padres Nunca decía la verdad Eres en algo Que no veo Yo sé que tu plan Es perfecto Hazme ver Como tú me ves Hazme entender Y creer Sin temer Te suelto mis ojos Le B